En las inmediaciones de la Fiscalía del Ministerio Público en la ciudad de Mérida, familiares y camaradas de Gisela Rubilar, asesinada durante el periodo de Guarimbas mientras intentaba quitar barricadas en su comunidad en pie del tiro, nos concentramos para exigir justicia ante el caso. Estamos nosotros conmemorando el asesinato de Gisela Rubilar. Nosotros hemos decidido hacernos presente ante el Ministerio Público para exigir la resolución del caso. Nosotros creemos que lo que pasó en este país durante las Guarimbas fue gravísimo y más grave aún es que la impunidad siga campante con respecto. No ha habido encarcelados, no ha habido enjuiciados. Reconocemos todo el esfuerzo que hizo el gobernador en devolvernos la paz a la ciudad, eso lo tenemos claro. Sin embargo, también desde mi punto de vista yo tengo la queja de que el gobernador en reiteradas ocasiones dijo que tenían identificados a los actores materiales e intelectuales de estos hechos, sin embargo, pues quizás nos quedamos con esas palabras. A cinco meses de su asesinato, respecto al caso existen pocos avances en las investigaciones. Donde pudimos conocer que a dos meses o más del fallecimiento de Gisela todavía no había un informe siquiera del 6CPC en ese expediente. Todo lo que había en ese momento hacía suponer que no iba a haber resolución de ese caso jamás porque no había indicios. No estaba la bala, no había implicados. Sin embargo, hace dos meses se nos informó que sí había algunos indiciados y que había órdenes de captura. El asesinato de la camarada Gisela Rubilar se suma a los delitos cometidos por delincuentes que material e intelectualmente protagonizaron la desestabilización del país durante el periodo de guarimbas de febrero-abril de este año. Los revolucionarios exigimos justicia ante este y tantos atropellos que han quedado impunes por parte de la oposición fascista que atenta en contra de la revolución. Ya cinco meses de la partida de la compañera no estamos conformes con lo que se ha hecho en relación al caso. No estamos conformes y quisiéramos un poco más de accionar de parte de la fiscalía, en primer lugar de las autoridades competentes en el caso y también por parte del gobierno. Bueno, recordemos que aquella vez el presidente Nicolás Maduro estuvo en un acto al CIAI, Rubilar, el hijo de Gisela, y le prometió que el caso sería resuelto. Y bueno, pues tomamos esa promesa y estamos esperando eso. El llamado que nosotros hacemos es que tienen que abocarse, yo diría que con más seriedad, que no podemos olvidarnos apenas a cinco meses de más de 40 asesinatos de lo que pasó en este país. Si nosotros lo olvidamos, que es muy distinto del perdón, de la reconciliación, el olvido no puede ser. Yo nací en Argentina y tenemos la alegría hoy, después de 37 años, que la señora Estela Carlotto acaba de recuperar a su nieto, y que su nieto acaba de recuperar su verdadera identidad. Nosotros pensamos permanecer aquí hasta que este caso se resuelva. La perseverancia del pueblo, de los dolientes, es lo que ha hecho que los casos de injusticia, de lesa humanidad, no sean olvidados. Tu grito se escucha siempre, tu grito revolucionario, tu grito se escucha siempre.